¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.687 de hoy, 1 de marzo de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Rasta y Listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de Venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 5, 3, 0, 5. Repito, el número ganador es el 5, 3, 0, 5. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Rasta y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.